Hola, ¿qué tal chicos de Gol México? El partido entre Comunicaciones y Cartaginés culminó en un emocionante desenlace que se prolongó hasta la tanda de penales. Comunicaciones logró imponerse a su oponente con un marcador de 5 a 4 y el gol decisivo fue ejecutado magistralmente por José Carlos Pinto. En esta memorable jornada, Freddy Pérez emergió como el héroe del día, destacando con sus intervenciones en los penales. Gracias a esta victoria, el equipo guatemalteco aseguró su merecido lugar en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, lo que desató la euforia entre sus seguidores y estableció un emocionante camino hacia la competición internacional. Ahora vamos a repasar cómo será el sorteo y calendario de dicho torneo para los cremas. Es importante mencionar que Comunicaciones se erige como el único representante guatemalteco en la competición regional, habiendo asegurado su lugar a través del repechaje tras su eliminación en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF 2023. Freddy Pérez lo tapó. ¡Ay, Cristian Martínez! ¡Cómo le pegaste a la élite de Pioneer! ¡Ay, Cristian Martínez! ¡Pone en serios problemas al Carta Quinesio! ¡Hace el Comunicaciones! ¡Estará en el repechaje González! ¡Correcto, Richi! ¡Correcto! ¡Cristian Martínez! ¡Se equivocó Cristian Martínez! ¡Y apareció el guardameta! ¡Freddy Pérez! ¡Freddy Pérez! ¡Y le dijo no a Cristian Martínez! ¡Si lo hace en Comunicaciones! ¡Avanza! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Peseñó para darle vida al Carta Quines! ¡Pinto le pegó! ¡Del Comunicaciones! ¡Pinto! ¡Jose Carlos Pinto! ¡Pierna derecha dentro! ¡Clubí! ¡El Comunicaciones! ¡Estará en el repechaje! ¡Estará en la siguiente ronda! ¡Van a buscar el boleto en la Liga de Jón! ¡Jones de la CONCACAF! ¡El Carta Quinesio! ¡No va el repechaje! ¡No va el zarandeo! ¡El Carta Quinesio! ¡No pasó la aduana guatemalteca! ¡Señor González! ¡Correcto, Richi! ¡Ganó el equipo del Comunicaciones! ¡5 a 4! ¡5 a 4! ¡5 a 4! ¡Se dejó la tanda de los penales! ¡El equipo del Comunicaciones! ¡Qué lástima lo del Cartaginés! ¡Chao! ¡Chao el Cartaginés! ¡Sin ningún hecho de estar en esa ronda! ¡22 equipos de la Liga de Campeones de la CONCACAF! La ceremonia de sorteo del torneo está programada para el miércoles 13 de diciembre en las instalaciones de la CONCACAF en Miami, a partir de las 18 horas. La configuración de los bombos y la asignación de los emparejamientos se llevarán a cabo según el ranking de clubes de la CONCACAF, el cual será publicado dos días antes del evento. Recordemos que hasta el momento se han asegurado su lugar en los octavos de final 5 equipos. El ganador de la Copa Centroamericana, el vencedor de la Copa Caribeña, el campeón de la Leagues Cup 2023, Inter Miami. El equipo que lideró la Liga MX con la mayor cantidad de puntos, Pachuca, y el triunfador de la MLS Cup 2023. Era lástima, Gerson, porque el cartaginés ha quedado fuera de la posibilidad de estar en la Liga de Campeones de CONCACAF. Y es que repercute, ahora sí, Andrés, repercute esto porque los Vargas tenían tres torneos. El torneo de Copa del fútbol costarricense, el torneo de Copa Dorado, Vez.com, fuera. Tenían la Copa Centroamericana, fuera. Les quedaba el repechaje y como no les fue llegada a la Copa Centroamericana, y como se dijo tanto de la eliminación contra la Liga Deportiva Alajuelense, chau, chau, adiós a Pablo César Banchoff. Y traen a Mauricio Wright para que saque adelante el barco y les termine de dar esa clasificación a la Ronda 1 de la Liga más importante de la CONCACAF, a la Liga de Naciones de la CONCACAF del próximo año. Y tampoco. Tienen dos, tres asteriscos que marcan que el cartaginés no está bien. Que es fracaso lo que tuvo el cartaginés en la Copa, en el torneo de Copa. Es fracaso lo que el cartaginés tuvo en la Copa Centroamericana. Y agregámosle esto como fracaso. Agregámosle esto que también es parte de ese fracaso. El cartaginés queda eliminado de una fase de la CONCACAF a la que tenía la obligación de ir. Por el presupuesto, por lo que venía haciendo el cartaginés en las últimas temporadas del fútbol de Costa Rica. ¿Le quedará? Si quedó fuera ya de las competencias internacionales, el equipo que va a la Copa de Campeones que inicia el próximo mes de febrero es el guatemalteco. El primer tico queda eliminado. Ojalá el Zapriza tenga hoy el nivel para pasar a esa copa donde están los estadounidenses, los mexicanos y los mejores de la región de CONCACAF. Ojalá y le vaya bien al cuadro zapricista que tiene ojo también su serie de empata. Harry McLean. A pesar de todo, fuimos una vergüenza. Ojalá esta noche nos vaya bien porque ya los equipos ticos están cayendo. En conclusión, el Comunicaciones fue mejor.